Ay, qué guay. Sentarte sola y no tener miedo. Las calderas de su beso, me quedé con el alma en los huesos. Llegué, te traigo el amor. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días. Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin. La respuesta estaba dentro de mí. Mira, te lo tocas tú. ¡Has visto arriba!